Se van, y dieron la salida y se fueron a la lucha, todas partieron bien, última temprano Tom Ellis mientras Rigby trata de iniciar a masa, a la parte de afuera la viene desplazando en los primeros 175 metros a masa, domina por tres cuartos de cuerpo contra Rigby que está adentro en el segundo lugar a cuatro cuerpos Eclipse Colada, está colocándose en el tercero, en el cuarto en la baranda Dominant Joy en pelea con Tom Ellis afuera entre las dos, está Kid Dancing también de lleno y última unos 10 cuerpos, se está corriendo, no one to fold them, van pasando el poste de los 1200 metros, hay lucha ahora por la delantera, Rigby a la parte de adentro, a masa afuera entran juntas, a la recta de las cuadras van cabeza a cabeza, Rigby adentro, a masa afuera en el poste de los 1000 metros, Rigby domina ahora por el pescuezo, a masa al segundo, a unos nueve cuerpos en el tercero Eclipse Colada, a medio en el cuarto a Tom Ellis, a tres en el quinto Keep Dancing en pelea con Dominant Joy, el primer parcial en 25, 1, 48, 4 la media milla, Rigby domina ahora despegándose con cuerpo y cuarto, a masa en el segundo a 10, en el tercero Eclipse Colada, en pelea con Tom Ellis, en el quinto se coloca a cuatro ahora, Keep Dancing dejando atrás a Dominant Joy, Rigby abre ventada de dos cuerpos en los 500, a masa en el segundo a 10, en el tercero Tom Ellis, así están cuando restan, 400 metros para el final, Rigby abre ventada de cinco cuerpos entrando a la recta final, Rigby siete cuerpos al frente, a masa defiende el segundo de Tom Ellis que le ataca afuera, a 200 metros para el final, Rigby tiene no menos de 10 cuerpos, Tom Ellis domina para el segundo y es lo mejor que puede hacer, porque en los últimos 100 metros, Rigby pegadita a la baranda interior con Yalexa, Maricentron va a ganar fácil, no menos de siete cuerpos, segunda llega Tom Ellis, tercera masa, cuarta Keep Dancing, luego Eclipse Colada, Dominant Joy, última no one to fold them. Gracias por ver el video.